Hola curiosos y curiosas de la aleatrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones. Bien, hoy tenemos una tele Hisense que viene con unas rayas muy raras en la pantalla. No conseguimos ver imagen ninguna y bueno, vamos a ver si somos capaces de ponerla en marcha o no. ¡Dentro vídeo! Lo primero que hacemos es ir quitando todos los tornillos de la tapa trasera. Esta tele tiene una tapa que solo cubre un cuarto de tele, que es la parte inferior. El resto viene todo al descubierto. Vamos quitando tranquilamente todos los tornillos, uno por uno, guardándolos a buen recaudo. Y una vez que quitamos todos los tornillos, vamos a ver cómo se saca la tapa. Podemos observar que tienen tornillos también en la parte inferior, los cuales también hay que quitar antes de nada. Y una vez que están quitados, vemos que se libera, pero la parte superior de arriba no se mueve hacia ningún lado. Entonces tenemos que subir hacia arriba para liberar el espacio del altavoz y empujar la tapa hacia arriba. Una vez que empujamos lo suficiente hacia arriba, liberamos unos tornillos, unas cabezas de tornillos que se quedan en la parte superior. Una vez hecho esto, siempre una primera visual por si vemos algo raro, algo quemado. Vamos a retirar todo lo que es la barra de sonido. Vamos a quitar la chapa de sujeción. Y vamos a retirar también la chapa de aluminio disipadora de la placa tecón, que viene sujeta solo con un único tornillo. El otro lado lo que trae es el aluminio haciendo de ancla, doblado en ángulo. Una vez que hemos quitado eso, vamos a quitar media faja, una de las dos fajas, parte derecha o parte izquierda, para ver qué parte de la pantalla es la que nos da el problema. En principio deberíamos de tener pantalla blanca la mitad, pantalla negra la otra mitad. Así que vamos a ir viendo qué resultado nos encontramos al hacer las distintas pruebas. Nosotros lo que utilizamos es un espejo para ir viendo qué es lo que se ve en la pantalla cada vez que hacemos alguna de las pruebas o alguno de los cambios. Hay que estar encendiendo, apagando, encendiendo, apagando. Es un proceso largo. Aquí os pongo el móvil abajo para que vosotros podáis ver directamente. Vemos una parte blanca, una parte negra, pero en realidad la blanca me estaba presentando unas manchas. Voy a darle la vuelta a la faja. Ahora debería de cambiar la pantalla blanca y la pantalla negra. Se cambian de sitio. Encendemos, esperamos. Primero sale la retroiluminación. Fijaros que la parte blanca ha salido como muy sombreada y luego se va volviendo blanca. Porque está intentando dibujarme la imagen. Pero al no estar conectada, pues no se ve. Vamos a seguir desmontando todo lo que son las protecciones de la pantalla, las partes metálicas. Porque queremos ver los repartidores de línea, si se calientan, no se calientan. Si tenemos algún mal funcionamiento debajo de la parte metálica. Y vamos a ver el comportamiento térmico de la T-Con y todos los repartidores de línea. Una vez que hemos quitado todos los tornillitos, aquí hay uno que se resiste. Y así vamos a proceder a quitar... Ah no, todavía faltaban tornillos aquí abajo. En la parte inferior hay unos cuantos tornillos de más. Los quitamos todos y se nos va a separar en tres chapas distintas. Las dos que sujetan lo que son los fleques y la de abajo, que es como un perfil que nos está sujetando el cristal. Y aparte nos está encuadrando ya con las otras chapas para cerrar todo. Levantamos, la ponemos donde no nos haga contacto con nada y empezamos a ver. Me gusta que el micro esté a esa temperatura. Tiene la silicona. Sí, sí, que estamos atravesando la silicona, que si le quito... La silicona tiene más, ¿no? La silicona... Tiene más. Está ahí en 60 grados intentando disipar, pero vamos, sin tener imagen y nada. Que esté a 60 grados... Y todos ahí también igual, ¿no? Están todos los cofas a la misma temperatura. ¿Cof? ¿Se llaman? Sí. No, y la placa no hay nada... La placa fría, ¿no? Sí. ¿Hay ahí? ¿Qué hay ahí? Aquí hay un transistor. Ahí hay un transistor. Ese transistor está raro. Márcalo, ¿no? ¿Quién? ¿Ese de ahí se quita el dedo? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cuál es la sal? ¿Cómo no puede? Ya ni me han narrado, ¿no? ¡Eh! Ese. O sea, es el mismo, pero de la... De la... De la... De el fondo ya... Nada. Bueno, ya tenemos nuestra pantalla funcionando. Habéis visto el primer síntoma, que era un barrido. Y hacía unas cosas muy extrañas. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Hemos... Separado la tele, hemos desconectado una primera mitad. Y nos debería de dar pantalla blanca, pantalla negra. Al quitar la otra mitad, nos debería de dar lo contrario. Pantalla blanca, pantalla negra. Sin embargo, si os habéis dado cuenta, cuando desconecto la faja al completo, nos ha dado pantalla negra en un lado y manchada en el otro. Y viceversa. Cuando he cambiado, en el otro lado nos daba pantalla con mancha. Y... bueno, en fin. El problema. Tenemos un problema en una mitad. Es en esta mitad. ¿Qué hemos hecho? Vamos a subir para ver qué hemos hecho. Hemos cogido... Hemos revisado qué temperatura de funcionamiento tenemos. En el reparto de líneas de aquí, hemos revisado la temperatura de funcionamiento que tenemos en nuestra TECOM. Que el microcontrolador se pone muy, muy, muy caliente. Incluso por encima del disipador, de la goma disipadora, podemos ver cómo atraviesa el calor. Y en este lado, en esta faja de aquí, lo que hemos hecho ha sido anular las nueve primeras líneas. Yo he ido haciendo pruebas. Si os dais cuenta, las líneas LVDS son estas finitas que vienen en parejas por aquí. Esas no se tocan nunca. Desde ahí para adelante he ido tapando nueve líneas. No me funcionaba. He tapado nueve líneas. No me funcionaba. He tapado nueve líneas. No me funcionaba. Y al llegar al final del todo, es cuando he conseguido el resultado este que vamos a ver. Le damos a la casita. Y podemos ver que ya sí se ve sin ningún tipo de problema todo el panel. Ahora le vamos a dar la vuelta y lo vamos a visualizar para que se vea bien. Problema. Lo tenemos en el panel. El panel está malo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido quitar alimentación. Creo que ha sido a esta zona de aquí. Porque en esta zona de aquí es donde más... Esta zona de aquí me refiero al panel. Al cristal. Esta zona de aquí es la que me está presentando más líneas. Así que o este o este están en mal estado. Al suprimir una tensión de alimentación que le estamos introduciendo por aquí. Lo que conseguimos es... Mira, voy a desconectar para enseñaros... Como la faja de conexión la tengo tapada. Y os voy a contar el número de líneas exacto para que luego no me digáis... No eran 9, eran 10, eran 7. Bueno, pues al final he tapado 14 líneas. Las primeras 14 líneas que hay aquí son las que he tapado con la cinta de Captain. ¿Vale? Ahora ya lo que voy a hacer es montar la tele. Voy a poner la vertical y vamos a ver qué tal se ve. Tenemos que tener una cosa clara. El panel está mal. El panel está malo. ¿Vale? Pero, pero... Con lo que nosotros hemos realizado, hemos anulado, hemos anulado distintas opciones de este panel. Si el panel hace 3D, ya no va a hacer 3D. Si hace True Motion, ya no va a hacer True Motion. Si hace algún efecto de profundidad, ya no va a hacer el efecto de profundidad. ¿Vale? Hemos eliminado esa función extra de visión que traen los paneles. ¿Vale? Cualquier cosa extra. No sé exactamente qué es lo que le hemos quitado. Posiblemente cuando tú estés viendo la tele, si te quieres meter dentro de una opción de menú y decirle Uh, quiero darle efecto de ultra profundidad. O que los colores se vean ultra no sé cuánto. Esas funciones especiales no se van a ver. Hemos conseguido que el panel funcione, sea funcional, se vea, esté operativo, pero una tele que la teníamos que no se veía absolutamente nada, como habéis podido ver al principio del vídeo. Ahora sí se ve, por lo menos si tenemos un pedazo de pantalla de 50 pulgadas, creo que, en Full HD, bueno, pues una tele que tenemos funcionando. Pero que sepáis que esta reparación lo que estamos haciendo es anular cosas de la pantalla, ¿vale? Que no es una reparación que salga a la tele como si estuviese de fábrica. Hemos conseguido un panel que no está funcionando ponerlo otra vez visible. Pero hemos eliminado funciones. Que todas esas cosas queden claras, ¿vale? Voy a cerrar la tele y hemos terminado. Bueno, pues para que veáis el proceso inverso, que todo lo que sube baja, todo lo que se abre, hay que cerrarlo. Pues ahora nos toca volver a montar cada uno de los perfiles en su sitio. Primero las dos láminas disipadoras, que son estas dos pletinas. Luego el marco inferior, que nos está sujetando el LCD por la parte de abajo. Es como un ángulo que nos hace de cierre y cuadra perfectamente con estas dos pletinas. Así que tenemos que hacer que cuadren y luego vamos montando su tornillería. Vamos colocando uno por uno todos los tornillos de cierre. Mucho cuidado a la hora de ir montando los tornillos que te cuadren perfectamente, que no entren trasroscados, ¿vale? Para que tenga un cierre perfecto. Porque toda la tele se sujeta, digamos que por estos perfiles de aquí. Así que tiene que quedar montado perfectamente. Una vez que hemos terminado de montar los tornillos del fondo, ahora sí montamos los tornillos de la espalda. Volviendo a recordar dónde va cada uno en su sitio. Los largos abajo, los cortitos en la parte posterior. Y ya lo que nos queda es terminar de montar. Primero el disipador de aluminio, que es quien nos va a refrigerar al micro de la placa TECON. Este, recordad que solo venía con un único tornillo sujeto. Luego vamos a montar el sujetador o puente ENU. Que es realmente la placa de metal que sujeta el pie de la tele. Esta tele nos ha llegado sin pie montado. Pero el pie se sujetaría con la placa metálica esa que acabamos de poner. Colocamos la barra de sonido en su sitio, con los inner block conectado cada uno en su sitio. Desconectamos ya de 220 y ya nos queda solo colocar nuestra pequeña tapa. Que os recordamos que se monta de arriba a abajo. Se anclan las cabezas de los tornillos. Y una vez que ha llegado o ha sobrepasado la altura del altavoz, ya sí, nos cuadra para cerrar del todo. Y podemos montar toda la tornillería trasera. Viene con un pequeño, con unos separadores. Se ve que está colgada en la pared con un soporte especial. Y ya lo único que tenemos que hacer, los tornillos largos en su sitio, los tornillos cortos. Hay un único tornillo que es rosca de plástico. Y tenemos que ver donde cuadra cada tornillo. Acordarnos donde están los largos, donde están los cortos. Es muy importante. Una vez que tenemos todos los tornillos ya montados, ahora ya sí, con mucho cuidado vamos a poner nuestra tele vertical. Cogemos el cable de alimentación, lo dejamos enchufado, retiramos los mandos y ahí tenemos nuestra pedazo de tele. Conectamos alimentación, cambiamos la perspectiva. Vamos a darle al botón de power. Hay polvo en el ambiente. Ya vemos que nuestra pantalla está encendiendo, está iniciando. Aquí tenemos The Max, no hay canales de televisión. Vámonos a la casita a ver si podemos meternos. Preestablecemos que Wi-Fi queremos que nos conecte. Vale, le hemos dado al de invitado. Está conectado con éxito. A partir de ahora le volvemos a dar otra vez a la casita. Conectamos con YouTube y ya podemos ver que la pantalla se ve perfecta. Cada vez aparecemos antes en las búsquedas, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Ya mismo vamos a poner play y vamos a aparecer del tirón. Los primeros. Aquí tenemos nuestro último vídeo. Bueno, primero los anuncios y demás. Bueno, pues aquí tenemos nuestra pantalla salvada. La tenemos funcional, ¿vale? No tenemos la pantalla recuperada como nueva, hay que decirlo. Pero sí tenemos una tele de 50 pulgadas que está funcionando sin ningún tipo de problema. La podemos ver en Full HD al completo. Una resolución muy buena. No se ven líneas verticales, no se ven líneas por ningún lado. Así que, como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, danos un like, compártenos por redes sociales. No te pierdas este vídeo donde recuperamos un altavoz de época cambiándole todo lo que es la suspensión. Está muy chulo el vídeo. Y listo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.